Así que al igual que las clases, nosotros también podemos definir en base a estilos, y para eso puedes revisar la siguiente sección, la de estilos. Como puedes suponer, viene siendo una asignación tipo Ketos, en los cuales tú puedes definir el estilo, este atributo de llamado estilo. También puedes inyectarle los valores de manera dinámica, es decir, mediante View, para que pueda emplear el componente reactivo, y lo mismo que hemos visto hasta este punto, de poder cambiar el valor que tú estás asignando según alguna condición de manera programática, si es lo que tú quieres. Para ello tienes que ampliar Style, y por supuesto colocar aquí los dos puntos, para que entienda View, que esto va a ser, o lo que va a evaluar por acá, viene siendo JavaScript. En este caso, un objeto tal cual puedes ver, en el cual tú colocas la regla CSS, o mejor dicho, la propiedad en CSS, y por aquí, el valor que tú le quieras asignar. En este caso, esto tiene que ser un color, para que esto tenga sentido, y bueno, básicamente pueda variar el color. Y lo mismo con el tamaño. En este caso, ellos están empleando los píxeles, así que, para este número, que en este caso viene siendo, por ejemplo, 30, le concatena los píxeles, es decir, el PX, para que el navegador lo pueda renderizar como si fuera 30 píxeles. Y eso sería prácticamente todo. A mí realmente no me gusta mucho estar colocando así estilos de manera, bueno, así, como que hardcode, nunca es lo recomendado. Pero esto es bastante útil por si tienes que definir cierto estilo, es decir, cambiar una o dos propiedades, así de manera dinámica, y no le des mucho la utilidad de colocar una clase. Para eso puedes emplear estos aspectos de esta manera. O, por ejemplo, si tienes un zoom, que tú quieres aplicarle a un texto, y es un botón que tú le das más, 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 ese texto va a ir creciendo, perfectamente también por aquí puedes emplear algo como esto, para hacer esa pequeña labor. Bueno, vamos a empezar, o vamos a seguir. Vamos a regresar por acá, y por aquí vamos a crear otro bloque, voy a colocar acá, por ejemplo, bueno, después creo el bloque para no fastidiarte. Por aquí voy a colocar un div, que diga, qué sé yo, estilos, y por acá sería, como te comentaba, dos puntos, style, le definimos un objeto, para que pueda ser evaluado mediante un objeto, y las comillas, que no se te olviden. Y por aquí sea lo que sea que tú quieras colocar, el archiconocido color, y por aquí el color, por ejemplo. Vamos a crear aquí color property, ya voy a crear esta propiedad, por supuesto. Aunque inclusive, si tú le ves sentido a esto, puedes establecerle por acá, nuevamente, un string. Colocamos acá, por ejemplo, F00, que queda rojo, guardamos, chequeamos, y aquí lo tenemos. Aunque bueno, esto no tiene mucho sentido, porque para eso lo define así los dos puntos, y lo colocas ahí, harco y listo. Pero si lo necesitas, ahí lo tienes. Por aquí, qué sé yo, color property, vamos a indicar, qué sé yo, que sea otro color. Color, F00F, no sé qué caso es esto, pero por ahí va. Y lo colocamos acá, en vez de esto. Color property, aquí lo tomo. Y aquí lo tenemos. Y por supuesto, esto tú lo puedes cambiar de manera programática, porque viene siendo una propiedad. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Si quieres colocar otra propiedad de CSS, lo separas por una coma y adelante.